Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Señora Ministra de Educación, Señor Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Señora Ministra de Agricultura, Señores Congresistas, Señor Defensor del Pueblo, Señoras, señores alcaldes, distinguidas autoridades y funcionarios, señores apreciados representantes de organizaciones de jóvenes del Perú, los aliados de Cambiando Rumbo, señoras y señores de la prensa, señoras y señores, garantizar el bienestar de nuestros adolescentes y jóvenes y sobre todo asegurarles un futuro donde puedan desarrollarse personal y profesionalmente es sin lugar a dudas una de las mayores responsabilidades del Estado y de la sociedad. Nuestros adolescentes están expuestos a una serie de riesgos, al consumo de drogas, a la ingesta de alcohol, a la delincuencia, a la deserción escolar, a la trata de personas, al acoso sexual, al bullying, entre otros. El riesgo crece aún más si estamos ante familias vulnerables o familias disfuncionales, donde la presencia de los padres a veces es inexistente. Por eso cuando conversamos con el ministro de Justicia decíamos, miremos lo que hay atrás. Porque si nuestros jóvenes están expuestos, es muy probable que en la familia no tienen ese arraigo de amor, de atención y de mirar a nuestros hijos. Por ello, saludo el lanzamiento de esta iniciativa Cambiando Rumbos a fin de evitar que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes caigan en las garras de la delincuencia y de las drogas y brindarles las oportunidades de desarrollo social, personal y profesional. Mi gobierno tiene un firme compromiso con nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Trabajamos para garantizar su alimentación y brindarles salud y educación de calidad para que puedan forjarse un futuro en base a su esfuerzo y su talento. Por ello es que para el próximo año, 2024, uno de los ministerios que más presupuesto se le está asignando es educación y es el Ministerio de Salud. Solo para mencionar algunas medidas, el programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social atendió a casi 700 mil hogares con gestantes a las niñas, a los niños y adolescentes con servicios de salud y educación. Además, 79 mil hogares recibieron la transferencia a la primera infancia, que consiste en un incentivo adicional por acceder a la atención integral oportuna de salud. El programa Juntos también promovió la formación especial con el Ministerio de Educación para que nuestros alumnos de secundaria puedan prepararse de manera idónea para acceder a las universidades y continuar sus estudios profesionales accediendo a beca 18. Eso fortalece sus capacidades y multiplica sus oportunidades para salir adelante. Hemos convocado más de 10 mil becas de estudio, el doble de este año, porque nosotros encontramos con 5 mil becas y dijimos 5 mil becas es insuficiente para que nuestros niños puedan, nuestros jóvenes puedan acceder a esa beca. Vayamos por más y dijimos 10 mil becas. Pero anunciamos y lo hemos dicho en el mensaje del 28 de julio, nos proponemos al término del 2026 entregar 30 mil becas, pero estamos trabajando con el Ministerio de Economía y aquí el Congreso nos tiene que apoyar para dejar este programa con 50 mil becas para nuestros jóvenes a nivel nacional. Los padres siempre decimos que dejamos a nuestros hijos de herencia si no es su educación, si no es una profesión. Y como madre estamos procurando estas 50 mil becas para dejarles como esa herencia de una profesión a 50 mil adolescentes y jóvenes que hayan terminado una carrera universitaria. estamos convocando a 879 municipalidades de todo el país para trabajar en la implementación de un programa nacional de lucha contra la anemia de nuestros niños y nuestros adolescentes. Todo ello es importante, pero si queremos cambiar el rumbo de nuestros adolescentes y jóvenes, no podemos dejar de lado su salud psíquica que ha sido otra de las más graves secuelas que nos dejó la pandemia, sobre todo de nuestros jóvenes. Por ello, en los próximos meses pondremos en funcionamiento 28 centros de salud mental en 12 regiones y para el próximo año tendremos en funcionamiento 307 centros de salud mental comunitarios entre nuevos y fortalecidos. Tenemos que ir a las escuelas y los colegios y poner allí los psicólogos para que puedan atender de primera mano a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y hacerles niños y jóvenes seguros que crean en su futuro y que crean en su porvenir. Me dirijo a los jóvenes presentes y a todos nuestros adolescentes y jóvenes del Perú. No duden en denunciar la violencia. Díganle no a las drogas. Sepan que la educación es el camino para el progreso y el desarrollo. Siéntanse en la libertad de decidir lo mejor para su futuro. Apuesten siempre por la paz. siéntanse orgullosos de ser peruanos y peruanos. el Estado es un aliado para sus objetivos. Cuenten siempre con nosotros. Queremos construir nuevas oportunidades para todas y todos cambiando rumbos. Seré el nuevo camino del andar con futuro y con esperanza. ¡Que viva la juventud! Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos